Orlando Bloom ha realizado una visita de cuatro días a Liberia donde ha comprobado de primera mano los esfuerzos de las comunidades afectadas por el ébola en la lucha contra el virus mortal. Los educadores comunitarios del proyecto Alive en West Point, un barrio pobre y densamente poblado de Monrovia, se reunieron con Bloom y explicaron al actor cómo sus voluntarios habían llegado a más de 25.000 personas para crear conciencias sobre cómo los miembros de sus propias comunidades podían evitar enfermar y detener la propagación del virus. En una escuela primaria en una comunidad muy afectada en la frontera con Sierra Leona, Orlando pudo conocer los protocolos de seguridad escolar sobre ébola que se introdujeron cuando las escuelas volvieron a abrir tras permanecer cerradas siete meses. Estos protocolos introducidos con el apoyo de UNICEF para reducir el riesgo de transmisión incluyen la toma de temperatura de los niños cuando llegan a la escuela y hacer que se laven las manos antes de entrar en el aula. Bloom, conocido por sus papeles en películas de éxito como El Señor de los Anillos y Piratas del Caribe, se convirtió en embajador de buena voluntad de UNICEF en el año 2009. El año pasado viajó a Jordania para conocer a niños y familias afectados por la crisis siria y en esta ocasión ha querido ofrecer todo su apoyo en Liberia.